¿Está grande? Quisiera... ¡Una pinche pedota! Con mi familia y todo el mundo bien feliz Y mis amigos y la raza cotorreando Quisiera... Besarte en mi autoatal No me solucionas Ríen perdida y apaixonada por el roce de mis labios ¡Oh! 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 Que había la tierrita mojada Y cuando empiece a llover La pierna se compara Un beso que me lo hicimos Me encanta Me sube tu cintura Me sube tus ojos Me sube tus labios Me sube tus ojos Me sube tus labios Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh La lluvia alimenta nuestro ser La lluvia alimenta nuestro ser